¡Suscríbete! ¿Qué pasa con Dembélé? Al final, el PSG se lo llevaba El PSG reculó Adiós Sueño de que Dembélé se marche al PSG ¿Hay que comérselo con patatas a Dembélé Hasta junio? ¿O puede haber alguna posibilidad de salida En lo que queda de mercado? Que es nada Hoy nos van a tener así, con el tic-tac Hasta las 12 de la noche Vamos a hablar de eso Vamos a hablar de la Buenviá Vamos a hablar de lo que queda de mercado De las sorpresas que pueden venir Y la frase del día Porque para mí es el otro gran tema De Piqué Ayer Piqué lanzó oficialmente Su candidatura al presidente del Barça ¿Por qué digo esto? Porque Piqué estuvo con Ibai Llanos Y dijo El día que yo sea presidente Me cargo al entorno Adiós entorno Utilizo otras palabras Pero bueno Bienvenidos al show ¡Vamos! Comienza el show Amigas y amigos del canal Qué locura todo lo que pasa en Barcelona ¿No? Todo es tan cambiante La salida de Dembélé Que se queda Que se va Tiene un ataque de histeria A la culerada Este culebrón Maden Ousmane Dembélé A ver Primero hagamos un paneo Como siempre Tiro el canal Bueno La facultad de medicina Como les dije El hospital Clínic Allí enfrente Bueno Esta bonita zona de Barcelona Este calor Este sol El calor Yo estoy abrigado Pero está lindo Hace calor abajo del sol A ver Vamos a A lo que a ustedes les interesa Yo les digo lo siguiente ¿Ustedes se pensaban Que el PSG Le iba a hacer un favor Al Barça Llevando hacia Dembélé? Yo ayer jugaba En las redes sociales En mi cuenta de Twitter Y les decía Leonardo El Dembo Es mejor Que Mbappé Que Messi junto Ah Y si quieres Hagamos un trueque Leonardo Messi para acá de nuevo Y te damos al Dembo Pero Más allá del sarcasmo De la ironía Yo sabía Que el PSG Que se llevó a Neymar Que se llevó a Messi Le iba a hacer un favor Al Barça Pero ni en sueño Ni en sueño Entonces bueno Como esto es todo tan dinámico Ayer muchos daban por hecho Que Dembélé Iba a jugar en el PSG Yo Tenía mis reparos Por eso escribí lo que escribí Esta mañana El equipo informa Que Que está caída O está rota La negociación Dembélé-PSG A ver chicos A ver Si se lo puede llevar En el caso de que les interesara Dembélé Si se lo puede llevar Gratis en junio ¿Por qué pagarían 20 kilos ahora? No tiene ningún sentido Después también hay que ver Si lo quieren Como muchos Informaron Puede haber un sondeo Puede haber algún interés Pero de ahí A que Dembélé Sea El objeto de deseo Del PSG No sé A mí me hace mucho ruido Tal vez yo entienda Poco y nada de esto Y me esté perdiendo A una figura Del fútbol mundial Como Dembélé Para mí Dembélé Es un jugador Del montón Así se lo digo Del montón 4 o 5 años en el Barça Y nunca dio nada ¿Saben lo que es? Tener la posibilidad De venir al mejor club del mundo Jugar al lado de Leo Messi Como jugó tantos años Y ser Una sombra del jugador Que amagaba en el dormo ¿Eh? Vivir lesionado No ser determinante En los partidos importantes Cobrar una fortuna Haber sido uno De uno de los fichajes Más caros De la historia del Barça Vamos ¿Qué tengo que esperar Lo de Dembélé? 15 años Cuando tenga 35 40 No chicos Por favor Por favor Entonces bueno Insisto Esto tiene agotado A toda la culerada Esperemos que Que Dembélé Se marche Bueno es un tic tac Como dije Hasta las 12 de la noche Todo puede pasar Pero Yo lo veo difícil ¿Qué quieren que les diga? Y ojalá me equivoque Ojalá me equivoque Pero la salida de Dembélé La veo difícil Paro la pelota A los Xavi Doy la vueltita ¿Vieron el giro que daba Xavi? ¿Se acuerdan? Ralentizaba todo Pero todo Era con la cabeza Porque era increíble Bueno Xavi Qué jugador Qué jugador Y qué proyecto de entrenador A ver Los invito de nuevo A suscribirse al canal A darle like a los vídeos A seguir participando A seguir interactuando Aquellos que se quieren sumar Como miembros Bienvenidos Ya les dije que pronto Se va a venir un sorteo Y acá estamos Acá estamos Vuelvo Vuelvo Entonces Entonces Esto de Dembélé Me tiene mal Si Dembélé Se marchaba La posibilidad De Bameñán Era muy grande Muy importante Porque tenía un acuerdo Con el Barça A mí me dijeron Hace 15 o 20 minutos Un mensaje que me llegó Aunque lo de Dembélé Quede así Y nos tengamos que fumar O que comer A Dembélé Con patatas Como dicen aquí en España Tal vez Haya una Una ventana Un resquicio Para Bameñán Vamos a ver Porque de aquí a las 12 de la noche Como les dije El tic tac Del cierre Del mercado De pases de invierno Todo puede pasar Todo puede pasar Uno no descarta nada Xavi todo el tiempo Insistió En que quería Marcador de punta Por eso surgieron la opción Talafico Grimaldo Gallamismo Que es muy del gusto De Mateo Alemán También se habló De algún central Yo les conté Todo el tiempo Que Azpilicueta Tiene un paracuato Con el Barça Pero esto ya es para junio Se habló de Christensen De los nombres más potables De los que realmente Interesaban en el club Pero claro Allá yo les preguntaba A todos ustedes Y Culer del mundo ¿Qué piensan De los fichajes Del Barça de Xavi Y de Laporta En este mercado De invierno? Y la mayoría coincidía Para lo que tiene el club En estos momentos Para los recursos Para la herencia Del barterosolismo Para Las limitaciones Que Que tiene el club Con el fair play financiero Ha hecho un mercado Correcto O sea Ese era el mercado Que podía ser Porque a ver Muchos Empiezan a idealizar Y dicen Bueno Pero se fue Griezmann Y se fue Messi Y nos quedamos Con Luke de Jong Y con Bradway Bueno Cuando se quiere A ver Operar Para Desestabilizar A un presidente Que recién asume Bueno Está perfecto Está perfecto Cada uno Que haga lo que quiera Yo lo que digo Yo lo que digo Es que el Barça En estos momentos La realidad Que tiene el club Es esa Y es una herencia A un 99,9% Del barterosolismo Porque el contrato A Dembélé A Griezmann ¿Quién fichó A Dembélé? ¿Quién fichó A Griezmann? ¿Quién fichó A Untiti? Y que le firmó Un contrato A Untiti Que ahora Mató a Reimani Se lo renovó Para poder Inscribir A Ferrán Bueno Ya lo sabemos Pero a ver ¿De dónde viene Todo este problema? De la regla Del 1x2 Del 1x4 ¿De dónde viene? Bueno De que el Barça Pagaba Por encima De sus posibilidades Que se fue A la estratosfera Con el tema Del fair play financiero Y ahora Las consecuencias Las paga La Junta de Laporta Y el Barça de Laporta Y de Xavi Así que bueno Pongamos todo En contexto también ¿No? Porque Algunos Hacen de cuenta Como que Laporta Hace 10 años Que está en el club No Los que estuvieron 10 años Fueron nosotros Laporta llegó hace poco tiempo ¿Que cometió errores? Sí Los cometió ¿Que cometió? Que tuvo aciertos Sí los tuvo Pero Hay que recordar Lo que pasó hace media hora Porque esto no fue Hace 50 años Así que bueno chicos Esos son los nombres Vamos a esperar Lo que suceda Con el cierre Del mercado de pases No descarten Ninguna sorpresa Cuídense La tensión arterial Estén preparados Por el corazón Porque todo puede pasar Pero bueno Esto es así Esto es el fútbol Club Barcelona Acá no te aburrís Nunca Nunca Yo estuve en Madrid Y en Madrid Todo un secreto de estado Todo un secreto No se sabe nada No se filtra nada No se cuenta nada El periodismo en Madrid Pero se suban Unas siestas brutales Aquí en Barcelona Estamos todo el tiempo Allá arriba Allá arriba Vamos, venimos Vamos, venimos Así que bueno Amigos y amigas del canal Los dejo Les mando El abrazo De gol De cada partido Y seguimos en contacto Seguimos en contacto Cuídense mucho Se los quieren Gracias 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 Gracias.